De compartir con ustedes lo que hemos trabajado como equipo en este último año. Bienvenidos todos y todas, sépanse que la Ibero siempre será su casa. El pasado otoño 2016, la División de Humanidades y Comunicación, la División de Ciencias Sociales y la Dirección General del Medio Universitario, presentaron la candidatura conjunta ante el Senado Universitario para otorgarle el Doctorado Honoris Causa al Doctor Guaventura de Sousa Santos por su contribución excepcional en el ámbito de la Sociología Jurídica a nivel mundial. Comparto ahora con ustedes algunas reflexiones que hago a partir del pensamiento del Profesor Sousa que nos ayudan a analizar y comprender con mayor profundidad las características de la sociedad y cultura en las que estamos insertos. De Sousa Santos habla de que en esta sociedad moderna existen ciertos rasgos o características que nos permitirían hablar de que vivimos en un fascismo social en al menos cinco planos. En primer lugar tendríamos que hablar de un fascismo de la pantheid social. En efecto, esta calificación se basa en la división cartográfica urbana en zonas civilizadas y zonas salvajes. Miremos, por ejemplo, las zonas de Santa Fe. Por una parte los corporativos y por otra el pueblo de Santa Fe. En esta última zona domino la violencia, tanto la del Estado represivo policial como la violencia del interior que los grupos excluidos. Las zonas civilizadas, en cambio, son donde se fortalecen con alguna consistencia los derechos de la ciudadanía. Tenemos también algo que se podría llamar fascismo contractual. Este surge en situaciones en las que la diferencia de poder entre las partes de un contrato de derecho civil, laboral o mercantil, es de tal orden que la parte más débil es totalmente vulnerable, pues no tiene ninguna alternativa al contrato. Acepta las condiciones que le son impuestas por la parte más poderosa, por más onerosas o despóticas que sean. En tercer lugar, tendríamos un fascismo territorial. Existe cuando actores sociales con fuerte capital patrimonial le quitan al Estado el control del territorio donde actúan o neutralizan ese control cooperando o violentando las instituciones estatales y ejerciendo la regulación social sobre los habitantes del territorio, sin la participación de estos y en contra de sus intereses. Este tipo de mecanismos ha terminado por la propiedad comunal y ejercial de la tierra y le ha superpuesto un título de propiedad privada individual con el consecuente aniquilamiento de las comunidades y pueblos originarios. Pienso en fenómenos como el land craving o las concesiones mineras que en alianza con los narcos sustraen el territorio al control del Estado mexicano. El fascismo de la inseguridad consiste en la manipulación discrecional de la inseguridad de las personas y grupos sociales vulnerables por la precariedad del trabajo o por accidentes o acontecimientos desestabilizadores, produciéndoles elevados niveles de ansiedad y de inseguridad en el presente y frente al futuro. El fascismo financiero, por último, es la forma quizá más vinulenta del mismo. Es la especulación financiera global que dirige los mercados financieros de valores y de monedas. Su espacio-tiempo, instantáneo y global al mismo tiempo, es el más refractario a cualquier intervención democrática. Concede un inmenso poder discrecional al capital financiero prácticamente incontrolable, a pesar de ser tan poderoso que puede estremecer en segundos la economía real o la estabilidad política de cualquier país. Este modelo está sirviendo como patrón o criterio funcional para nuevas instituciones de regulación global. Un ejemplo que nos impacta directamente a nosotros es la educación superior. La OMC, la Organización Mundial del Comercio, ha liberalizado la educación superior. Con ello se pone en riesgo la supervivencia de las universidades públicas nacionales. El objetivo es crear un capital universitario global que lleve a cabo la mercantilización global de la universidad con el mínimo de interferencia nacional. La proliferación de este último, así llamado fascismo, con las cinco manifestaciones que he referido, constituye uno de los impactos más destructivos de este capitalismo tardío neoliberal en las relaciones sociales en la actualidad. Además, está la sobreexplotación de los recursos naturales y la catástrofe ambiental que está provocando y a la que el Papa Francisco se ha referido en múltiples ocasiones. Este fascismo social se alimenta del delivitamiento de los procesos democráticos con la erosión progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos. Frente a esta realidad, el pensamiento y el quehacer universitario deben proponerse, entonces, incidir en la sociedad para hacerla más racional y humana. Necesitamos contribuir a construir, junto con otros actores sociales, un discurso alternativo sobre las alternativas. Durante la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, Brasil, en 2013, el Papa Francisco le pedía a los jóvenes lo siguiente, Quiero lío en las diócesis, quiero que hagan lío, ya se lo dije, que no tengan miedo a nada, ya se lo dije. Hasta aquí la cita. Quiero en este momento retomar las palabras y el mensaje del Papa y que lo hagamos propio en la universidad. Quizá si estuviera con nosotros el Papa nos diría, muévanse, hagamos propuestas, participen, cambien las estructuras y procesos que les impiden cumplir su misión como universidad, háblanse a la innovación y al cambio para mejor servir a México, rompan con ideas y conocimientos vacíos y obsoletos, caminen junto con y para los desfavorecidos de la sociedad, miren su entorno y transformenlo. Creo que este es el lío que a Francisco le gustaría que hiciéramos en la Ibero. Sé que no es fácil, sé que siempre habrá problemas, que cuesta trabajo salir de la zona de confort, que es difícil vivir en la contradicción y es mejor rechazar el cambio. Pero recordemos que somos herederos de una tradición educativa de más de 400 años, de una espiritualidad y filosofía educativa que siempre ha respondido con innovación y en la vanguardia a los retos del mundo, que compartimos una tradición y orgullo de ser Ibero de casi 75 años. Pero caigamos en la cuenta sobre todo que nos tenemos a nosotros mismos que deseamos ser mejores cada día y ser mejores para los demás, que deseamos reinventarnos para servir mejor, porque tenemos un compromiso con nosotros mismos de hacer de la Ibero una universidad comprometida, fiel, rigurosa, que responda y transforme la sociedad. La invitación a hacer lío que nos hace Francisco no es una invitación únicamente provocativa para desinstalarnos y salir de nuestra zona de seguridad. Es también una invitación llena de esperanza. Nos vemos y comprendemos a la universidad desde la certeza de que un nuevo México y un nuevo mundo son posibles. Que la esperanza sea nuestro motor y sostén para el trabajo. Sé que en estos momentos hablar de esperanza puede sonar hueco y sin sentido, pero es el primer paso para poder realmente hacer lío al estilo de Jesús. Lío con una visión de futuro. Sabemos y estamos seguros por el Espíritu de Jesús de que el bien será armar la paz a la violencia, la justicia a la injusticia, la inclusión a la marginación, la verdad sobre la mentira.